¡Caballitos! ¡Es hora de dormir! Todavía no pueden tener sed. Yo creo que sí. Hace demasiado calor hoy. Tal vez hace más frío allá arriba, donde la luna brilla. ¡A dormir, caballitos! ¡Vamos, caballito! ¡Hora de dormir! ¡Wow! ¡Aquí estás, bebé! ¡Estuve buscándote! ¡Vamos! ¡Es hora de dormir! ¡Salpicar! 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 ¡Bebé! ¡Ya es de noche! ¡Salpicar! ¡Salpicar! Hace calor para dormir esta noche. ¡Salpicar! ¡Refrescante! ¡Salpicar! ¡Vamos, bebé! ¡Hora de dormir o estaremos cansados mañana! ¡Bú! ¡No más juegos, bebé! ¡Muy bien! ¡A dormir! ¡Hora de historia! ¡No es hora de historia! ¡Es hora de dormir! ¡Buenas noches! ¡Duerme bien, bebé blanco! ¡Beso de buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Duerme bien, bebé blanco! ¡Buenas noches! ¡Duerme bien, bebé blanco! ¡Aaah! ¡Buenos noches! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Miren! ¡Jugo de pera lluvia! ¡Por si tenemos sed más tarde! Desearía poder estar allá con Luna. ¡Hace frío allá! Peque Azul, ¡vamos a dormir! ¡Buenas noches, Luna! Testellito, se fue. Los cielitos están durmiendo. ¡Qué lástima que no haya alguien con quien compartir esta hermosa noche! ¡Oh! ¡Bebé calor! ¡Ah! ¡Hace mucho calor! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿Qué estás haciendo, bebé? ¡Bebé calor! Yo también. Luna se ve mucho más fría allá, ¿no crees? ¡Bebé ir! Muy bien. Visitemos a Luna por un momento, solo para refrescarnos. Peque Azul. ¡Bebé Blanco! ¡Cómo me alegra verlos! Pensé que todos estarían dormidos. ¡Bebé calor! ¡Es agradable y frío aquí! ¿Podemos quedarnos un poco? ¡Oh! ¡Sí, por favor! ¡Qué hacer ahora! Bueno, generalmente... ¡Brillo! ¡Adiós!